Hola mis queridos pacientes, bienvenidos nuevamente a mi canal. El día de hoy les traigo una súper sorpresa porque recuerden que empezamos con la segunda temporada y vamos a tener aquí nuestros invitados especialistas en algunos temas que ustedes me han pedido mucho y que además los veo mucho, mucho en consulta. Hola chicos, ¿cómo están? Les presento a mi amigo y colega el Dr. Andrés Deyo y vamos a estar hablando hoy de asimetrías, que es un tema que no solamente ustedes me escriben mucho, sino que lo veo mucho en consulta. Hola Andrés, cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos dónde estudiaste, a qué te has dedicado. Hola Victoria, gracias por la invitación. Bueno, al igual que tú, soy ortodoncista, aproximadamente hace unos 10 años que estoy ejerciendo y nada, últimamente me estoy dedicando, como tú bien lo has nombrado, a la parte de asimetrías porque es lo que cada vez se ve más, con más frecuencia en el consultorio, pacientes asimétricos, pacientes que quieren buscar algo diferente a la cirugía y pues eso es lo que vinimos a hablar. Bueno, entonces vamos a empezar hablándoles de asimetrías. Yo les voy a contar un poquito cómo podemos identificar esos pacientes asimétricos para que ustedes se miren en el espejo y vean si encuentran alguna de estas características, porque muchas veces no se han dado cuenta y después de ver un vídeo de esto se dan cuenta que tienen alguna asimetría que es importante tratarla para no tener problemas más grandes posteriormente en todo nuestro sistema. Lo primero que quiero que ustedes miren es sus ojos, a veces los ojos los tenemos un poquito más arriba que otros, las comisuras labiales son súper importantes, a veces encontramos una comisura más arriba que otra. Dentro de la boca ya podemos ver líneas medias desviadas con respecto a nuestra línea media facial y mordidas cruzadas. También se ve muchísimo que cuando ustedes sonríen muestran más ansiedad de un lado que del otro lado y esto se debe a la asimetría que se ha ido generando dentro de nuestra boca y a todas las compensaciones que además tenemos generadas a raíz de esa asimetría. Y vamos a preguntarle al doctor Andrés, ¿cómo es el origen de estas asimetrías? Para que nos cuente un poquito cómo se originan y desde dónde. Sí, muy buena pregunta Victoria. En realidad mucha gente cree que las asimetrías se dan solo en la parte cuando un paciente es adulto, pero incluso las asimetrías tienen su origen desde que el bebé está dentro del útero de su madre. Y es más que todo porque la cabeza del bebé se implanta sobre la pelvis de la madre. Muchas veces esta pelvis puede estar asimétrica por diferentes factores que ha sufrido la madre a lo largo de la vida. ¿Y qué pasa? Cuando nace el bebé, el bebé nace con una torsión en todo su cráneo y obviamente esa torsión se ve reflejada en su mordida a medida que el bebé crece y se convierte en un niño, luego un joven, luego un adulto. Entonces, uno de los orígenes de este problema que estamos viendo más a menudo es cuando el bebé nace y ya sea por parto natural o por cesárea. En este caso, ¿esas asimetrías serían esqueléticas? Correcto. Ok, entonces vamos a hablarles un poquitico de las asimetrías también dentales. Claro, en el caso de las asimetrías dentales ya se da más que todo cuando una persona puede que pierda un diente de forma prematura, puede que el diente no salga por el sitio que tenía que salir, sale por el paladar o se queda retenido. Entonces, ¿qué sucede? El espacio que había para ese diente se cierra y por ende entonces los dientes se corren y pues ya no quedan sobre la línea media facial del paciente. Otra forma que pudiera darse la asimetría es cuando sale un diente pero no queda en una correcta oclusión con el diente antagonista. Entonces, ¿qué sucede? Bloquea el movimiento de la mandíbula, por ende la mandíbula se desvía para buscar una posición ideal pero queda en esa posición bloqueada. Entonces, si el paciente no se da cuenta o si la persona no se da cuenta, crece con este problema y obviamente la mandíbula va a quedar desviada por un buen tiempo hasta que sea tratado. Entonces, esta mandíbula que queda desviada, ¿verdad? La mandíbula crece desviada pero genera compensaciones esqueléticas a nivel de la mandíbula, del maxilar superior, a nivel de las vértebras cervicales, a nivel de la columna y por supuesto también se ven afectados todos los huesos del cráneo y todo el sistema neuromuscular también. Correcto, correcto. Nuestro cuerpo es tan noble que cuando detecta un problema como eso busca descompensarse y como tú bien lo has dicho, el cuerpo se adapta a la nueva posición. Es decir, si ya la mandíbula está desviada, obviamente los huesos van a sufrir una torsión y esta torsión se va a reflejar en el cuerpo del paciente. Entonces, el paciente puede experimentar que un hombro esté más caído que el otro, que la cadera esté desplazada hacia un lado y obviamente la columna va a tomar como esa forma de S que es lo que los pacientes, perdón, lo que médicamente se conoce como la escoliosis. Y esto es algo que se ve frecuentemente en los pacientes con asimetría, una escoliosis, porque lamentablemente el proceso ha durado mucho tiempo, se ha vuelto crónico y las compensaciones se tienen que dar de una u otra manera. Entonces, en este orden de ideas, mis queridos pacientes, apenas detectamos una asimetría en un niño debemos tratarla. Porque de lo contrario, un niño que inicia con una asimetría que de pronto no es tan notoria puede terminar siendo un adulto con una asimetría muy grande y con una compensación muy grande que luego incluso pueda llevarnos a una cirugía importante por corregir cuestiones sobre todo estéticas. Entonces, vamos a hablar un poquito del plan de tratamiento. Correcto. Sí, como tú bien lo has dicho, dependiendo de la gravedad de la asimetría, dependiendo de la cantidad de desviación, pues puede ser con un enfoque quirúrgico o no quirúrgico. Lo que hemos estado hablando últimamente, que ya tú estás muy metido en eso, es a través del enfoque no quirúrgico, porque creo que a nadie le gusta meterse en un quirófano y operarse, incluyéndonos a nosotros. Así que, bueno, esto es un enfoque que yo aprendí hace unos años, que es básicamente redirigir la dirección de la mandíbula a través de unos topes posteriores, previamente a un examen clínico y a un diagnóstico integral. Y en base a eso puedes determinar qué tipo de corrección se debe hacer, si es solo en sentido anterior o posterior o en sentido transversal. Muy importante también hacer hincapié acá, que no es nada más la parte dentaria, sino que como el cuerpo ya ha sufrido una gran cantidad de compensaciones, pues esta parte también debe ser tratada por un especialista, ya sea un osteopata o un quiropráctico. Entonces, este tipo de tratamiento se hace de forma integral precisamente para eso, para devolver la función y la normalidad al cuerpo de la persona. Bueno, entonces ya saben, mis queridos pacientes, el diagnóstico súper importante, les voy a dejar aquí abajo los exámenes que necesitan para su valoración de ortodoncia, pero además este tipo de pacientes pueden necesitar otro tipo de exámenes, ¿verdad? Sin duda. Puede ser que necesiten una resonancia magnética, una resonancia, topografía, algún examen para medir, tomar medidas anteroposteriores, como una radiografía anteroposterior, y también puede ser que necesite valoración por otros especialistas, porque al ocurrir compensaciones pueden haber desgastes asociados, pueden haber problemas de columna, problemas de oído, muchos problemas que toca también evaluarlos para que el tratamiento de ortodoncia no vaya a ir en contra de ese proceso, sino todo lo contrario, siempre trabajando interdisciplinariamente para que el paciente salga adelante de la mejor manera y recupere pues toda su salud. Correcto. Sí, incluso si hay dolor presente, pues ya el tratamiento tiene que ser antes de una reposición, colocar una férula para estabilizar, recuperar el disco, y pues ya más adelante se hace la reposición mandibular. Sí, porque estas asimetrías pueden también estar con complicaciones a nivel de la articulación hacia el lado que se desvió la mandíbula. Entonces, en este caso, podemos identificar también ruidos articulares. Correcto. Y dolor, sobre todo dolor en el paciente con una deviación tan marcada y tan crónica, puede experimentar dolor, dolor en el cuello, y un dolor que de repente no tiene un origen aparente porque el paciente se cuida, no hace ejercicios agresivos. Pero claro, cuando la mandíbula está desviada, obviamente se activan músculos que no tienen que estar activos. Y todo eso, pues a veces el dolor se irradia hacia otros músculos, se generan puntos gatillos que no estaban, y entonces ya hay una... hay un dolor, hay un dolor irradiado hacia todo el cuello, incluso le puede doler zonas que no tienen nada que ver con esta parte de la articulación, y todo eso es debido por las compensaciones que tú bien has comentado. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos con este tema, les tenemos más temas con el doctor Andrés, escríbanos, escríbanos todas sus dudas, qué temas quieren que les tratemos, y aquí estaremos para responderles. Pero antes de irme, quiero invitarlos a que nos sigan en todas las redes sociales para poderles ayudar ahí desde las redes sociales, darles tips, responderles todos sus comentarios. Los quiero un montón, Lenón. Chao, chao. 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 Gracias.